Si te gusta el contenido no olvides apoyarlo con un like, una suscripción y algún comentario. Además de que mis redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook se encuentran en la descripción. Únete al server de Discord para que hablemos y juguemos un rato. Sin más spam que agregar, poneme el intro acá. Juego de cartas en motocicletas. Los FA, abreviatura de atletas de fórmula, fórmula athletes o como se los conocen OCG, Formiura Atsurito. Son un arquetipo de sincronía cuyos miembros en su totalidad son de tipo máquina y los atributos viento, luz y oscuridad. Estos serían una variante del arquetipo UA o ultra atletas. Pero los ignoraré cruelmente, ya saben que si lo que quieren es un video de los UA, solo tienen que pedirlo en los comentarios, dejar un like, compartir y suscribirse y todas esas cosas de youtuber genérico. Este arquetipo vio la luz por primera vez en el año 2017 en el Booster Pack Code of the Duellies, siendo uno de los arquetipos exclusivos para TCG que vino en esta expansión junto a los Vendred. El arquetipo recibe una temática de carreras futuristas con elementos que hacen referencia a eventos automovilísticos importantes como la Fórmula 1 o el Grand Prix, con alguno que otro elemento de alguna franquicia relacionada con las carreras como Meteoro o Tronel Legado por decir algunos ejemplos. En cuanto a su estilo de juego, los FA comparten el efecto característico de aumentar su ataque de 0 a 300 por su nivel actual. Además de que cada vez que se activa o se resuelve el efecto de una magia o trampa FA, estos aumentarán en uno su nivel, aumentando su velocidad así como su ataque, haciendo alusión al velocímetro de los autos. Todo con el fin de llegar principalmente al nivel 7, ya sea de forma individual ganando efectos adicionales. Además de que la gran mayoría de los miembros de Main Deck son inmunes a otros monstruos cuyo nivel o rango sea inferior. Pero como buen deck de sincronía que se aprecie, cuenta con otros miembros para variar negativamente sus niveles, para tener las estrellas exactas para escalar en invocaciones de sincronía de monstruos con efectos y de interrupción. Sin embargo, aún con su poco potencial de spam, esto no le impide escalar en otros métodos de invocación, como por ejemplo la invocación Link, enfocándose principalmente en el ya bastante conocido Combo Alquifibrax. Una vez puestos en materia, comencemos con las curiosidades. FA Auto Navigator, está basado en un sistema de navegación automotriz, una parte de los controles del automóvil o un complemento de terceros que se utiliza para encontrar la dirección en un automóvil. Es el único monstruo tuner del arquetipo y aparece en las ilustraciones de las cartas, FA City Grand Prix, FA Test Room y FA Dead Head. FA Sonic Meister, está basado en un auto de la Fórmula 1 y aparece en las ilustraciones de las cartas, FA Down Force, FA Circuit Grand Prix, FA City Grand Prix, FA Pedestop y FA Motorhome Transport. FA Wheat Cross, parece estar basado en una moto y subpiloto de carreras de motocross, un deporte de carreras de motocicletas todoterreno para el que no lo conozca. Y aparece en las ilustraciones de las cartas, FA Off-Road Grand Prix y FA Winners. FA Hang-On Match, este podría ser alusión a los videojuegos arcade Hang-On de Sega, aunque también podría ser referencia al campeonato mundial de motociclismo que popularmente recibe el nombre de la categoría principal de MotoGP, siendo la máxima competición de motociclismo de velocidad. Aunque a mí personalmente me recuerdan a las motos de Tronel Legado, y aparece en las ilustraciones de las cartas, FA Winners y FA Circuit Grand Prix. FA Turbo Charger, está basado en un vehículo deportivo todoterreno, probablemente haciendo alusión al Rally Dakar. Y aparece en las ilustraciones de las cartas, FA Off-Road Grand Prix y FA Winners. FA Dark Dragster, hablar de este monstruo es algo complicado, ya que según las ilustraciones de las cartas, FA Circuit Grand Prix, FA Down Force y FA Off-Road Grand Prix, donde no aparece este mismo, pero sí otros vehículos con una paleta de colores y diseño similar, nos da a entender que tanto FA Dark Dragster y los otros vehículos negros son los rivales de los FA, siendo probablemente Dark Dragster su líder, y por eso es que es el único monstruo FA de Atributo Oscuridad, lo cual me da a entender que en el futuro es muy probable que saquen más soporte FA, y me caguen este video como los Acto y Nister, y FA Dark Dragster aparece en las ilustraciones de las cartas, FA Overhead y FA Deadhead. FA Shining Star GT, podría estar basado en un auto de carreras de Nazca, es el primer y único monstruo Link del arquetipo, el único que usa la mecánica de los contadores a falta de niveles, y me recuerda mucho al Mach 6 de Meteoro. FA Motor Home Transport, está basado en las casas rodantes usadas por los pilotos de disciplinas deportivas de motor, es el boss monster del arquetipo, y aparece en la ilustración de la carta FA Winner. FA Dam Dragster, ya que este arquetipo tiene entre poca y nula información, haré algo que no hago desde el video de los Dark Lord, intentaré énfasis en intentaré contar una historia, ya que tal parece que sí, los FA tienen una pequeña historia que descubrí mirando un rato el art de las cartas, así que espero que lo disfruten. Los FA son un equipo de carreras que se prepara para participar en el Grand Prix, durante una carrera de pruebas en FA Circuit Grand Prix, FA Hand-On Match y Sonic Meister, quien este último sería el protagonista de nuestra historia haciendo alusión a Meteoro, son atacados, digámoslo así, por los esbirros de FA Dark Dragster, para que no puedan participar en el Grand Prix. FA Sonic Meister consigue librarse de este altercado, con maniobras de Rápido y Furioso, pero dejando su vehículo muy dañado, como se nos muestra en la ilustración de la carta, FA City Grand Prix, así que se ve en la necesidad de remolcarlo, repararlo y modificarlo, dando como resultado el FA Dumb Dragster, con el que participa en el Grand Prix y ganan. La verdad que la historia era bastante corta, o sea, no habían muchas cartas y es muy probable que en el futuro saquen más. Y para terminar, FA Dumb Dragster aparece en las ilustraciones de las cartas, FA Test Room, FA Winners y FA Overhead. Y bueno, como siempre al final de los videos, aquí tenemos el Deck Profile. Y yo tenía dos opciones, traer una versión pura o traer la versión del Kifibrax. La versión pura que es solo hacer sincronía sin casi ni mucho objetivo, la verdad que a mí no me terminó de convencer, así que decir, traerles la de los Kifibrax. Y la verdad que tampoco es que sea la gran cosa. Le puse el nuevo soporte de máquinas ese que han sacado, que está bastante bueno, acelera el Deck. Y el Kifibrax o haces al Heraldo y al Savage, o haces al FA y al Savage. Y otro monstruo de sincronía de nivel 6 o 7 que se te ocurra. Después de eso, ya ahí es pura imaginación. Porque tienes tantas opciones para hacer sincronía con el Tuner, y con los campos y con la diferencia de niveles que se pueden poner con el FA y con otros monstruos y con los tokens. Pero en sí el Deck es bastante sencillo, es bastante lineal y no es complicado. En conclusión, el Deck está bueno, me gustó, pero le faltan cosas, obviamente, como a todos los decks que traigo. Y bueno, ya saben que si les gustó, pueden dejar like, compartirse, suscribirse y todas esas cosas de youtuber genérico. No olviden que mis redes sociales están abajo en la descripción, Twitter, Instagram y Facebook y el server de Discord. Y eso ha sido todo por mi parte y nos vemos hasta la próxima. Chao. ¡Suscríbete al canal!